Entrar y ver a todas esas personas adultas, quedé en blanco, no sabía qué decir y fue como les dije, perdón, no estoy acostumbrada a estar entre adultos. El resultado yo creo que fue muy positivo, cuando terminó la presentación vinieron muchos ediles a ofrecerme ayuda, a ponerse a disposición para cualquier cosa, seguimos hablando para hacer conexiones y nexos entre el consejo, entre el grupo de referencia y todas las cosas que podemos hacer acá con los distintos correspondientes en la Junta. Nosotros hablábamos con Mariela recién que el programa propio hace tiempo que está, pero parecía que había gente que no lo conocía. No se conoce y muchas veces cuando hablamos de INAHU no sabemos que existen otras cosas además de lo que ya conocemos, o sea, hay un sinfín de programas que están increíbles y por ejemplo propia nos da el lugar a adolescentes a participar desde otro lado totalmente distinto. Tú explicabas ahí que el consejo consultivo lo que necesita por parte de la ley es para que se llegue a la institucionalidad, que de una vez por todas tenga un marco legal y un marco jurídico, pero en los hechos ya está, ya funciona. Es más, ya han estado participando porque no es la primera vez que hablamos en alguno de los programas. Ya hemos estado participando, participamos en encuentros internacionales, por ejemplo, en Niño Sur, hemos participado, que son todos los países del marco sur, hemos participado en el foro CIPINA y en otros foros y lo que estamos haciendo, o sea, lo que intentamos es participar en temas que nos preguntan. Por ejemplo, nos preguntan sobre un tema, nosotros lo debatimos en el grupo y lo resolvemos. Por ejemplo, este año en el CAC estamos con la temática de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y todo este año vamos a estar trabajando los distintos derechos y vamos a estar presentando en distintos lugares temáticas que a nosotros nos parecen súper importantes. Por ejemplo, vamos a estar dándole la apertura, si se puede y si todo sale como queremos, en el Parlamento.